6 Horas Es que se ve pues, se nota, cuando graban se ve. Es que se van a enfocar para acá, por eso lo ve. Díganme que sigan los distraídos. No, pero no se van a hacer distraídos, van a estar viendo. Tienen que dar la finta de que es un lugar ficho No, va a convalidar cursos de los que hice en Boston acá Yo grababa todo el audio de ahí arriba afuera, en el carro, en el carro estaba el audio, mi tercero se hablaba Silencio señores, pueden apagar su celular sería bueno 4, 3, 2, 1, acción Buena calidad La cara de monga La cara de monga Hola 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 La mamí Me está mirando Me está mirando Estas zafas son dos amantes que están estudiando Y Toño Toño se metió Toño eres nexica Y yo panico tenido Ese está mejor Toño Oye, ahí Toño Ok señores, esto ya quedó Este es el paradito, es el paradito, es el paradito Ahí ya no se puede marcar Y Toño, Toño se quedó en el baño Te hicieron pasos y te quedas por ahí Toño es neveñada Que las cámaras me sentan cerca, ya que tienen un poquito en tele siempre Y Toño Está rajando de las que están grabando ¿Están grabando? No, la Fernanda está hace rato que hace gestos como puteando a los que la graban ¿Qué? Sí Se están leíndo los labios así La tapen ahí, tienen el dedo en la cabeza La jugada no ha sido pituga, se comporta como ficha Se agacha y se echa Siempre sin chaca ¿Para qué hacen eso? No sé cómo puedo ver el fondo está bueno Fernanda, aquí me la pasa Ahí es la que va a cuidar O sea, le tapan del sol Las otras que te viven Puta, pero que viene con casaca No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video